¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla JoséManu46, estamos ahora sí de regreso con más FIFA 18 Y bueno, a ver, tenemos hoy día lo que sería, bueno, ¿qué pasaría si es que jugáramos la Liga Española solamente con españoles? Así es, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el Real Madrid en este juego está sin Ronaldo, sin Benzema, sin Gareth Bale, sin Luka Modric, sin qué más También está sin Varane, sin Navas también, por ejemplo, y nos quedó así hasta ahora el equipo, ¿no? Bueno, tenemos a Casilla, también está Carvajal, Fernández, Ramos, también está, por ejemplo, Llorente, Ceballos, Asensio, Isco, Castro y también amigos a Nano Ahora, el equipo lo tuve que rellenar ya que, bueno, digamos, se acaban todos los jugadores, no me podía, o sea, no llegaba a los, creo que al niño, creo que es 18, 19 por ahí Y tuve que meter a los jugadores, amigos, de la segunda división de España, la Liga 1-2-3, ¿no? Así que, este, si por ahí de repente ven jugadores desde la Liga 1-2-3 Es porque básicamente los equipos de la Liga Santander no tienen jugadores, o mejor dicho, no tienen tantos jugadores españoles en sus equipos de primera división Y bueno, a ver, también tenemos, creo que al Barça, vamos a ver, cómo está hasta el Barcelona A ver, según lo que he visto en este juego, no tiene ni a Messi, ni a Suárez Y saben que lo que me he dado cuenta es que cuando hago las simulaciones, no sé por qué a amigos le va mal al Barcelona O sea, tiene a Piqué, también está, qué sé yo, Alba, Busquets, Iniesta, también está Alcácer También está amigo Roberto, pero siempre nos va mal con el Barcelona Cuando hago la simulación de a ver qué pasaría, ¿no? Y la verdad no sé por qué, se da de repente por la falta de delanteros, puede ser, qué sé yo Puede ser también, digamos, el portero, no lo sé Pero bueno, después, a ver, también tienen, por ejemplo, al Bilbao Pienso que está bien, porque, bueno, tiene buenos jugadores Todos los jugadores de Bilbao son de España, ¿no? Así es El Madrid, Atlético, tiene a Costa una delantera también Pero defensa como que no está tan buena, de verdad Legan está más o menos Celta de Vigo también está, creo que está regular A la vez está, digamos, la guerra bastante, bastante equilibrado Getafe, Girona, Levante También tenemos al Málaga, Deportivo, Español, Real Betis, Real Madrid Sociedad, Eibar, Sevilla Las Palmas El Valencia con Rodrigo Y también con Gaia Y también tenemos amigos al Villarreal hasta ahora Así que bueno, la pregunta es, amigos, ¿cómo es en este juego? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasaría si pusiéramos jugadores solamente de España en la Liga Santander? Y eso lo veremos a continuación Aquí es el calendario, vamos a ver Bueno, lo que haríamos es Son 38 partidos, creo Así que lo que voy a hacer es poner hasta la fecha 19 Vamos a ver, aquí tenemos 8 16 Creo que hasta aquí A ver Comenzamos, amigos, a ver, simulación ¿Qué pasará en la Liga Santander? De solo españoles Veamos, ¿no? A ver Está el Málaga, el Villarreal, el Levante El Valencia, el Girona, Las Palmas El Getafe Ahora con el Sevilla Y también, ¿qué pasará con el Barcelona? A ver La pregunta es, amigos ¿Quién será líder de este juego? A ver Propuestas Podrías también, digamos, el Real Madrid Porque tiene, digamos, todavía Isco También está Asensio, ¿no? A ver Ahora sí, comenzamos Comenzaremos ahora con los partidos A ver, frente al Bilbao 1-1 Empató frente al Madrid 2-0 Empate también con el Deportivo Y frente al Barça Tenemos que le ganó 2-0 A ver Perdimos frente al Z de Vigo Le ganamos al Betis Ok, vamos a ver Y al final tenemos que hasta ahora En la mitad de temporada Vamos a ver El primero es El Real Betis Miren eso Hasta ahora el Betis Está pero líder de esta liga Santander De sol españoles A ver Según mostraríamos El Atlético de Madrid Con Costa y con Torres de delanteros También tenemos al Bilbao Eibar Villarreal Real Madrid Sevilla Y tenemos últimos Al Málaga Y también al Leganés Junto con las Palmas Valencia Y Barcelona Miren eso De verdad Hasta ahora el Barça Como que está No está tan bien Esta liga Digamos Solamente españoles La verá No sé por qué Pero en fin A ver Goleadores Tenemos a Porto del Girona También está Enrich Rodrigo Aduriz Mina Arnaiz De el Barcelona Una Toche O Toquel Mejor dicho No sé cómo se dice bien Pacheco De Getafe Nolito Williams Tenemos a Nano del Real Madrid Gabi También está Roy Que Costa Del Atlético de Madrid Muñahín Gómez Así que bueno Como les digo De repente Los nombres Como que no tienen Coherencia Y la respuesta Es Debido a que Pueden jugar Desde la segunda división Yo más que nada Para llenar los equipos Porque Por ejemplo El Atlético de Madrid Nomás tenía Creo como 10 o 12 españoles Y pues no podía jugar así Una liga Lamentablemente Así que Tuve que ponerle jugadores De la segunda división De la liga 1-2-3 Básicamente Y este Nada ¿No? Ya lo hice así Y la pregunta bien es ¿Por qué no jugué En un modo carrera regular? Básicamente No lo hice Porque Quería De que Bueno Todo fuera Digamos De manera justa Ya que si jugaran En un modo carrera Lo que pasaría Es que En el mercado de enero Los equipos Fillarían jugadores De repente Extranjeros Como el Barcelona Este El Sevilla Por ejemplo También el El Girona Y como que No sería tan justo Digamos Hacerlo así ¿No? Así que Lo que hice fue Digamos que era una liga Así como la que ven hasta ahora Y bueno Vamos a ver Ahora si como nos irá En el final De la temporada Veamos Hasta diciembre 2017 A ver Al final Tenemos Que A ver Liga Santander Sin extranjeros ¿Qué pasaría? ¿No? Hasta ahora Está mejor El Real Betis También tenemos Al Sevilla El Villarreal El equipo Con más extranjeros Estaba también Por el Sevilla De verdad También tuve que llenar El El Valencia ¿Qué más? También estaba El Creo que Real Madrid También Y bueno A ver Veamos compañeros Al final Al final Tenemos Liga Santander Sin españoles O perdón Sin extranjeros Y tenemos Que Como bueno La verdad Uno puede decir Que esto Debería pasar Siempre ¿No? Porque o sea La ganó El Bilbao Con 80 puntos Segundo Quedó El Real Betis Y tercero Quedó El Real Madrid Así es compañeros El Barça Como que no está tan bien Miren eso Que le han puesto Número 13 Apenas Con 47 puntos Y tenemos Al final A Leganés Con apenas 25 unidades Seguido El Malaga Con 34 Y Las Palmas Con 36 Ahora Bueno ¿Tú qué opinas Sobre esto? Piensa que pasaría Si Le ganaría El Bilbao Puede ser ¿No? Ya que Bueno Como saben El Bilbao No permite Ningún extranjero En su equipo Todos son españoles O también creo que Vascos ¿No? Así es Y el Real Madrid También está Digamos Bastante bueno Para ser Equipo de España Lo tenemos ahí En el segundo lugar Con 75 puntos Y bueno Después El Sevilla Pienso que El Atlético de Madrid Más que nada Por la delantera ¿No? Con Costa Que tiene Creo como 85 de media A ver Goleadores Según lo que veo aquí Goleador quedó Rodrigo De Valencia Seguido de A Duris Del Bilbao También tenemos A Ollar Zaval Enrich Portu Toque Williams Y tenemos En el Real A Nano Y del Barça A Arnaiz Junto con Alcácer Bueno Y también está Castro del Real Madrid ¿No? Junto con Asensio A ver Asistencias Tenemos a Sanz del Sevilla También está Castro Mina Vega Casa de Casa de Sus Costa Ollar Zaval Molina Williams Rodrigo Y así ¿No? Así que bueno amigos Aquí está lo que les quiero Puedo ver el día de hoy ¿Qué pasaría si la Liga Santander Se juega solamente Con españoles Y aquí está lo que les quiero Puedo ver el día de hoy Ganó básicamente El Bilbao Con 80 puntos Y bueno Ahora sí Me despido Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!